La noche del martes fue bañada de sangre en el municipio de Apopa. Cuatro personas fueron acribillados en dos crímenes diferentes sucedidos en la colonia Valle del Sol. Un bebé de tan solo un año de edad fue asesinado junto a dos mujeres que se encontraban en la habitación de su vivienda. Las víctimas fueron identificadas como María Julia Noches Guerra, de 47 años de edad, Lisset Noemí Rivera Guerra, de 15, y su hijo José David Rivera Guerra. Según las autoridades, alrededor de las 8.45 de la noche se escucharon disparos en el pasaje 18 de la colonia Valle del Sol. Minutos antes, una patrulla policial había llegado a inspeccionar el homicidio de la hermana de un policía en el pasaje 27 de la misma colonia. Ella fue identificada como Marta Evelyn Pineda, de 42 años de edad. Pandilleros le dispararon cerca de 28 veces. La noche del martes, también fue atacado otro agente policial en Hilo Vasco, con el que suman ya cinco agentes de la PNC asesinados en lo que va del 2019. Con imágenes y reportes de Franklin Zelaya, este es un informe de laprensagrafica.com.